La Lluvia Sin embargo hay aquellos que al menos se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supieras Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Lloviendo, lloviendo, siempre está lloviendo El poco aquel no se quiso mojar y se fue de allí corriendo Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supieras Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Música Lloviendo, lloviendo, siempre está lloviendo El poco aquel no se quiso mojar y se fue de allí corriendo Música Mira la lluvia caer, mira la caer Alguien la encuentra sensual como a una mujer Sin embargo hay aquellos que al verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Mira la lluvia caer, mira la caer Chau 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 chau